Mi vida amorosa Cada vez se parece más A un sketch de Pepe Villuela Pensé en mandarte un WhatsApp Me lo pensé mejor Y yo aquí sigo en línea, en mi línea Que es discontinua Y ahora pienso que si volvieras a estar Podría hacerlo mejor Aunque sé que en el fondo no Y ahora pienso que si volvieras a estar Podría hacerlo algo mejor Aunque sé que no Mi vida amorosa Cada vez se parece más A un sketch de Pepe Villuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!